Desde la primera etapa de nuestra vida, bajo los principios de la naturaleza humana, buscamos un ejemplo a seguir, aquella persona a la cual queremos imitar y tomamos como un ejemplo para caminar por el sendero del éxito. Marcos Carrizales creció en el ambiente de las carreras de caballos. Hijo de Santos Carrizales, un yoki profesional que me faltarían palabras para describir la gran cantidad de triunfos que ha logrado en su carrera deportiva, y su madre Nancy Carrizales, el pilar de la familia que siempre apoyó a su hijo para que saliera adelante y cumpliera sus metas. La mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos es el buen ejemplo, y enseñarles a trabajar para que en un futuro puedan salir adelante por sus méritos propios. Hace unos meses, Santos decidió ausentarse de su trabajo como corredor para estar al lado de su hijo a tiempo completo, y enseñarle todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria en las carreras de caballos. Los dos trabajando en equipo son los encargados de la cuadra Carrizales Racing, que desde hace algunos años empezaron a ganar popularidad en las carreras oficiales de la Unión Americana, y enseguida les presento la historia de la cuadra que escribió su nombre con letras de oro en las montañas de ruidoso Nuevo México. El camino del éxito comienza con el recorrido de nuestros esfuerzos, y la persistencia es la clave del triunfo. «Es todo lo que podemos ofrecerles», comentó el encargado de asignar los establos en el hipódromo de ruidoso Downs. La familia Carrizales, viendo las condiciones precarias de las caballerizas, se vieron a los ojos y Santos contestó, «Muchas gracias, esto es todo lo que necesita un entrenador, un techo, donde asistir a sus animales». Una respuesta muy inteligente con mucha humildad, para dejar en claro que el conocimiento, junto a la experiencia, están por encima de las condiciones adversas que se presentan en un mundo y en un ambiente tan competido como son las carreras de caballos. El trabajo del día a día, con el tiempo, empieza a dar frutos, y es cuando nace el reconocimiento del público, que a su vez impulsa a los dueños a confiar sus animales en las manos de los profesionales. Tal fue el caso de los propietarios de Mr. Jess Jenkins, potrillo nacido en el estado de Oklahoma, hijo de Apolitical Jess en la yegua Fletching Imash, que fue sumbastado en su tierra ratal por la cantidad de 40 mil dólares. El señor Ernesto Guzmán, junto a su amigo Rito Sosa, compraron el ejemplar que a su debido tiempo les regalaría uno de los momentos más felices de toda su vida. El señor Santos Carrizales personalmente trabajó al dozañero, y en la práctica sentía un buen potencial. Por esa razón le comentó a su hijo sobre la posibilidad de darle una salida, antes de las eliminatorias del All American Futurity. El 27 de julio, en una carrera para Maidens, participó por primera vez vistiendo los colores de la cuadra Carrizales Racing. En la línea de meta terminó en la cuarta posición, y con el resultado dejaba mucho que desear respecto a las expectativas de su equipo de trabajo. El potrillo siguió en entrenamiento hasta la fecha de las eliminatorias. En la tarde del 16 de agosto, el jockey James Flores, hombre de confianza de Ernesto Guzmán, fue el encargado de sujetar el fuete y montar a Mr. Jess Jenkins en la quinta carrera del programa. En una distancia de 440 yardas, estaría compitiendo con dozañeros de gran calidad en donde el potrillo alazán tenía todo por ganar y nada que perder, ya que nunca había visitado el círculo de ganadores. En un arranque complicado, Mr. Jess Jenkins perdió el paso en las primeras yardas, después de recibir un golpe, pero Flores no perdió la calma. Esperó el momento justo para bajar el fuete. Pasando 300 yardas, cerró con gran velocidad hasta cruzar la meta y ganar su primera carrera oficial. En 440 yardas, estableció un tiempo de 21.751, suficiente para ganar uno de los 10 boletos disponibles que ofrecían las eliminatorias All American Futurity en dos días de competencia con más de 270 participantes. Los grandes logros nacen de grandes sacrificios y trabajar en equipo siempre es la clave de los buenos resultados. Ese día la familia Carrizales, James Flores y los propietarios del potrillo recibieron la recompensa de poder participar en la carrera que estaría ofreciendo una bolsa a repartir de 3 millones de dólares. La suerte se fue con el número 7, puerta donde estaría arrancando Mr. Jess Jenkins con James Flores en los controles, y una competencia de nueve contrincantes donde en el papel varios se encontraban en condición de favorito. La hora de la verdad había llegado. Las puertas tronaron a un tiempo y todos los contendientes salieron con la mirada puesta en 440 yardas. Mr. Jess Jenkins, con una buena salida, abrió la posibilidad del triunfo. Mientras Gonna Be Famous, número 6, quebró a la izquierda, D.F. Michevious Jess se desvaneció por la derecha. El alazán quedó con el camino abierto para coronarse en ruidoso downs, pero los demás contendientes venderían cara a la derrota. El favorito, Mr. Riptide, corriendo por dentro venía quemando la pista, y junto a The Term One llevaban la delantera desde que se abrieron las puertas. En las últimas 50 yardas, los tres potrillos antes mencionados fueron los protagonistas, pero el corazón de Mr. Jess Jenkins fue más grande, y con el apoyo de James Flores, cruzaban la línea de meta en la primera posición. La carrera con final de fotografía tardó unos minutos en hacerse oficial, pero a ojos vistos de la cuadra Carrizales Racing, había conseguido una de sus carreras más importantes que ofrecía a el ganador, 1.5 millones de dólares. En la tarde del día 2 de septiembre, un grupo de mexicanos demostró en tierras americanas que todas las metas pueden lograrse, y que en esta vida no existe nada imposible. Todas las personas tenemos un motor que nos mueve a lo largo de nuestra vida, y ese día, un abrazo fue suficiente para transmitir el orgullo que sentían los familiares de los ganadores. En Mr. Jess Jenkins, olvidaron el arreglo floral que se entrega año con año, a modo de reconocimiento para el ganador del All American Futurity. Tal vez en esta ocasión, la administración no lo tenía dentro de sus planes, o tal vez la derrota les pegó muy duro a los gringos, y no asimilaron la derrota a manos de los mexicanos con un potrillo maiden, que llegó a las caballerizas de los carrizales para después ganar la carrera para cuartos de milla, mejor remunerada de la nación. En palabras de Santos, agradece a su esposa que le brinda su apoyo incondicional, sus hijos que son su gran orgullo y la gran motivación que le causa su pequeña nieta. Marcos nació en Estados Unidos pero con la formación de sangre mexicana. El estudio fue la primer condición de sus padres antes de entrar de lleno en el ambiente de las carreras de caballos. Después de recibir su título como mecánico, fue con su padre para empezar así el camino como un entrenador, y a la corta edad de 22 años entró a la historia de los cuartos de milla al ganar All American Futurity. Marcos, además de su familia, también agradece la confianza de los dueños por depositar la confianza en sus manos y permitir que con el paso del tiempo siga creciendo el legado de los carrizales.